Muy buenos días a todos, ya vamos a empezar. Soy Ilona Tableré, responsable de comunicación y eventos en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, Capítulo Bajillo. Muchas gracias por conectarse el día de hoy para escuchar el webinar Perspectiva en materia de precios de transferencia en el 2023. Cabe mencionar que este webinar fue impulsado por nuestro Comité Fiscal, entonces al nombre de la Cámara lo agradecemos y también agradecemos mucho a nuestra ponente del día de hoy, María José González, de J.A. del Río. Voy a dejar la palabra a Miguel, si quieres Miguel presentar brevemente a María José. Gracias Ilona y también gracias a Claire y a Eduardo Barreira, que es nuestro coordinador del Comité Fiscal de la Cámara Francesa Capítulo Bajillo. Bueno, el objetivo de esta plática, en la próxima hora, será platicar acerca de las perspectivas en materia de precios de transferencia para este ejercicio 2022-2023. Nuestro ponente será María José González, majo para los amigos, por supuesto, y bueno, les platico rápidamente acerca de ella. María José es egresada de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. María José es economista, se graduó también de una maestría en Constructoría Estratégica y de Negocios y ha cursado algunos diplomados en Estrategia Financiera, Estrategia de Negocios, por la Universidad Panamericana. María José se incorporó en J.A. del Río a partir del ejercicio 2019. Ella lidera el área de precios de transferencia, cuenta con 13, 14 años de experiencia, la mayoría de ellos formada en una Big Four, y bueno, es especialista en cumplimiento en materia de precios de transferencia a través de la elaboración de estudios, análisis, determinación de políticas intercompañías, evaluaciones, proyectos y atención a auditorías ante las autoridades fiscales. El bagaje y la experiencia de Majo es muy amplio y muy nutrido, entonces, a partir de ahora les cedo la palabra. El objetivo también es que, si ustedes nos ayudan, aquí en el campo de preguntas y respuestas pueden ir poniendo algunas inquietudes y conforme se vaya desarrollando la plática, generaremos la interacción para puntualizar dudas o comentarios, de lo contrario, pues, los abordamos hasta el final. Muchas gracias a todos. Adelante, Majo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Silona. Bienvenidos a todos. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y, sobre todo, platicarles un poco de lo que se espera en materia de precios de transferencia 2023. Digo 2023, pero voy a hablar mucho, en realidad, de lo que estamos viendo hoy para entregar la documentación 2022 y todos los cambios que vienen y todas las obligaciones que ustedes tienen que estar en cumplimiento, así como algunas cosas que vemos en materia de la autoridad asociada al plan de fiscalización que establece Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la agenda de este evento va relacionada primero a platicar todo lo que es la documentación y tus obligaciones, cuáles son las modificaciones, si en tu empresa tú ya has hecho estudios de precios de transferencia en el pasado, bueno, cuáles son las modificaciones y qué va a implicar para ti esto, si tú no sabes si estás obligado con estos nuevos cambios, qué puede afectarte a ti, todo eso lo vamos a estar platicando, qué va a haber de modificaciones en la documentación comprobatoria, me voy a detener un poquito con el tema de las obligaciones para el local file, master file, country by country report. Solo por encima, pero que sí voy a tocar tantito de los cambios que hay en el tema de razón de negocio, es esta palabra que ahora se está vuelto como muy de moda para todo el tema de precios de transferencia sustancial y no es nueva, todo el tema de comparables secretas, que esto suena extraño, pero bueno, les daré a conocer un poco lo que hoy es permitido para cuando una empresa está en fiscalización de precios de transferencia y como comenté de acuerdo al plan de fiscalización, el plan maestro de fiscalización de Hacienda para 2023 hace referencia a las tasas efectivas, que no son una materia exclusiva de precios de transferencia, pero que de algún modo sí me gustaría ir como hilando o cerrando cómo pueden afectar o qué es lo que tienen que estar viendo desde obviamente mi cancha. En el tema de la sustitución de precios de transferencia tenemos prácticamente tres artículos que nos rigen. Uno de ellos es el 76 en tres fracciones principalmente, 9, 10 y 12. ¿Por qué las traigo ahorita a colación? Porque sufren cambios a partir de la reforma 2022. Hay que entender que previo a esto, el cambio más importante que había habido en precios de transferencia era la incorporación del local master y country by country en el 16 y difícilmente había habido cambios sustanciales. Entonces, ahorita sí hay cambios tanto de obligaciones como de forma dentro de los artículos que pueden afectarte. El artículo 9, el primer cambio, digo, cambios de forma en general en el documento, digo, en el documento de la ley, van a ver que tienen, antes hablaba de precios o montos de contraprestaciones, ahora también marca o indica que márgenes de utilidad se van a aprobar. Creo que en la práctica siempre he aprobado márgenes de utilidad, pero no estaba escrito como tal en la ley. Pero lo relevante de este cambio o del artículo 9 y lo que cambia hoy prácticamente en todos los artículos de precios de transferencia es que, por ejemplo, el artículo 9 nos hablaba que tenías que tener y conservar la documentación comprobatoria cuando se trataban con operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Este artículo 9 es precisamente el que nos dice qué tiene que contener la documentación. Funciones, activos y riesgos, características de reparación, metodología, etcétera, etcétera. Bueno, el cambio o el hecho de que partes relacionadas en el extranjero a partir de este año se elimina, lo que nos deja es que todos los contribuyentes con operaciones, con partes relacionadas tanto nacionales como con el extranjero, ahora se rigen bajo también la fracción 9, que es muy clara en establecer el contenido de la documentación, en este caso de la estudio de precios de transferencia. Entonces, el primer cambio relevante, antes las operaciones nacionales sí estaban obligadas a tener, tenías que tener los ingresos y deducciones de acuerdo a valores de mercado, después salió un criterio que sabía que aplicar una metodología de precios y que prácticamente tenías que tener un estudio, pero como tal la fracción 12 nunca fue tan clara en establecer el tema de la documentación para las entidades nacionales y ahora todo está cubierto por la fracción 9 también. Otro cambio relevante y del que voy a hablar un poco más abajo es la fracción 10. Cuando hablo de fracción 10 prácticamente me refiero a la anexo 9 de la DIM, declaración informativa de partes relacionadas, etc. Mismo cambio que el estudio. Antes la de la anexo 9 únicamente se reportaban las transacciones con partes relacionadas en el extranjero, ahora nos vamos a encontrar en el escenario de que se reporta cualquier transacción con partes relacionadas. La fecha de presentación cambia. Antes teníamos que era junto con la declaración anual, así venía la redacción de ley. Ahora tenemos que es el 15 de mayo del año inmediato posterior. Y esto obedece, y digo aquí vamos a tener la primera discrepancia, oye tengo que presentar el 31 de marzo o el 15 de mayo. El 15 de mayo obedece alinear otro tipo de documentaciones, como usted dice el local file, como es el dictamen fiscal. Todas quedan alineadas a esta fecha y un poco la anexo 9 se alinea con estas políticas. Entonces esa es la razón principal. Para que ustedes tengan como en el radar, oye aquí estoy obligado, no. Estos son todos los que hoy tenemos que presentar ante la autoridad en materia de precios de transferencia. Si bien saben, el estudio de precios de transferencia es una obligación que debes de tener para demostrar que tus ingresos y deducciones son a valores de mercado, ese solo se entrega a la autoridad bajo requerimiento. Lo que sí tenemos que presentar es todo lo que presenta acá. Entonces primero tenemos el anexo 9 de la DIM. Como dije en la declaración. ¿Quién lo presenta? En principio la redacción de ley nos menciona que cualquier entidad que tenga operaciones con partes relacionadas en el extranjero, y ahorita voy a hablar, este año salió una excepción, ¿no? 31 de marzo, ¿por qué pongo el 31 de marzo? Porque en realidad si tú no eres un contribuyente obligado al local file, tú para demostrar que tus deducciones especialmente fueron a valores de mercado y que por tanto las puedes deducir, perdón la repetición, pero las puedes deducir dentro de la declaración anual el 31 de marzo, tú tuviste que haber demostrado que tus operaciones fueron a valores de mercado. Entonces toda la documentación queda previo a esta fecha y tú debieras de tener la documentación previo a esta fecha. Tiene su complejidad por otros cambios de ley que voy a platicar después, pero ese es el razonamiento para poder presentar tu declaración anual. Adicional a que sí eres parte de los contribuyentes que están obligados al DICIF, el DICIF se presenta el 31 de marzo, entonces se alinean esos dos documentos. 15 de mayo voy a hablar un poco más de aquellos contribuyentes que son más de dictamen fiscal y de aquellos contribuyentes que están obligados al local file. Tenemos la declaración local o local file, como lo digo yo. Esta declaración local se presenta el 15 de mayo, el año pasado la presentábamos el 31 de diciembre, entonces es otro de los cambios en fechas. ¿Quiénes están obligados? Pues todos los que estén obligados, prácticamente todos los que estén obligados al DICIF, excepto los que están obligados por fracción quinta, están obligados a presentar el local file. ¿Qué me refiero? Bueno, ingresos superiores a 900 millones si eres establecimiento permanente y se incorporan en el 76A esta obligación, o más bien dicho, es la fracción 6 del 32H, que ahorita voy a ir desarrollando, pero que nos hablan las partes relacionadas de contribuyentes obligados a presentar el dictamen fiscal. Ahora están obligados a presentar su local file. Entonces, ahora vamos a entrar más a detalle para que más o menos esto quede bien claro y ustedes puedan tener claridad también de, oye, ¿tengo yo que presentar o no presentar? Tenemos el Master y el Country by Country Report al 39 de diciembre, eso no tuvo ningún cambio. El Master File solo se presenta en el grupo multinacional y si estás obligado, igual que al local, el Country by Country Report, cuando eres una entidad matriz en México, prácticamente, y tienes ingresos consolidados arriba de 12 mil millones de pesos. Y, bueno, anexos y cuestionarios del DICEF y del dictamen, 31 de marzo, 15 de mayo, esos ya llevamos muchos años presentarlos para aquellos que estén obligados y las fechas prácticamente se alinean con la presentación del dictamen. Si hay una, si eventualmente hay una prórroga para el dictamen, pues habrá prórroga para los anexos de precios de transferencia correspondientes al dictamen, etc. Quería mostrarles nada más aquí de la noxonada de la DIM. Como les comenté, hay una excepción ahora para presentar esta cosa que salió este año y que creo que al final tiene mucho sentido porque alinea el que si tú no estás obligado a tener un estudio de precios de transferencia, hoy no estás obligado a presentar tu anexonada de la DIM. Exime de presentar el anexonado de la DIM a aquellos que no superen ingresos acumulables en el ejercicio fiscal inmediato anterior de 13 millones o si eres prestador de servicios profesionales de 3 millones. Entonces, estas personas o estos contribuyentes ahora van a estar exceptuados o tienen la opción de no presentar el anexonado de la DIM. Esto no aplica para aquellos que traerse en operaciones con parámetros fiscales, bueno, con regímenes de fiscales preferentes o para la ley de hidrocarburos. Pero en términos generales creo que aplica para todos. Entonces, pareciera que una entidad que no, que tiene ingresos menores de 13 millones hasta ahorita no tiene que presentar documentación, no tiene que presentar anexonada de la DIM. Ahora, ya en materia del contenido de la documentación y voy entrando como ya al estudio de precios de transferencia para que ustedes puedan identificar qué cambios o qué les corresponde a ustedes o qué les van a pedir que probablemente les implique dudas y por qué. Uno de los principales cambios está alineado a que siempre nos han, como ustedes saben, si han hecho un estudio de precios de transferencia, siempre se nos requiere que pongamos las funciones, los activos y los resos. En este sentido, tenemos que analizarlo por cada tipo de operación, pero se añade esta parte de los funciones activos y resos asumidas por el contribuyente y la parte o partes relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy también tenemos que detallar un poco más cómo se involucra la parte relacionada en la operación, cuáles fueron sus funciones asociadas a dicha transacción, si hubo activos involucrados, quién asume riesgos de qué. Entonces, esa parte ya se incorpora en ley. De cierto modo, nosotros los que apropiamos precios lo hacemos porque tenemos que tratar de ver la transacción como un todo para poder definirla. Pero nos pidió ya el tema de documentación y esto va alineado a las guías. O sea, este cambio tampoco es como algo que no se esperara ni que no fuera relevante, pero finalmente las propias guías de la OECD nos dicen que hay que identificar las características económicas relevantes, ya sean comerciales o financieras, entre las asociadas para poder definir bien bien la transacción, ¿no? Y habla específicamente de las funciones de cada una de las partes, riesgos asumidos y activos utilizados. Entonces, creo que hasta aquí simplemente es algo que tenemos que incrementar la documentación, pero que finalmente no fuera algo que no esté alineado con las guías de la OECD. También tenemos que nos pide detalle de los elementos de comparabilidad, información, etc. Prácticamente la documentación cada vez nos pide un poquillo más de información asociada o alineada con los análisis económicos. Y otra de las cosas que nos pide en el punto D es que hay que poner un detalle de la aplicación de los ajustes que hayas utilizado. Cuando nosotros hablamos de ajustes del 179, nosotros siempre, o los que hacemos precios de transferencia, cuando nosotros obtenemos un rango de comparables o, sí, prácticamente en una búsqueda, tratamos de ajustar los rangos que obtenemos de acuerdo a condiciones como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar inventario, porque esto simplemente son temas de financiamiento, ya sea que me financias o no, y tratas de llevar a las comparables y a ti contribuyente como a situaciones similares. Esto le llevamos a ajustes. Entonces, aquí se les empezó a decir que esto, el SAT, tampoco es nuevo. Si tú vas a, si alguno ha tenido experiencia con un tema de fiscalización en materia de precios de transferencia, uno de los principales, bueno, no sé principales, pero uno de los puntos técnicos que la autoridad discute bastante es el tema de los ajustes. De hecho, en preguntas frecuentes del SAT, si ustedes se meten, van a encontrar unas fórmulas que el SAT propone para los ajustes de capital, que evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero que en principio, si pasamos a la aplicación de estos ajustes, pareciera que son un poco en beneficio de la autoridad o que buscan incrementar los márgenes, sobre todo en temas de ajustes del mercado geográfico. Pero la realidad es que no hay una regla específica de cómo te tienes que ajustar, o sea, no está por ley. Entonces, cada firma, cada persona va a aplicar los ajustes de la manera que ellos crean que va a mejorar la comparabilidad de los análisis. Finalmente, todo lo que se busca aquí es que estamos alineando y mejorando la comparabilidad entre lo que está en el mercado y lo que está en México. Porque como ustedes bien saben, en México, cuando ustedes vean un estudio, siempre una de las preguntas que siempre me hacen es, oye, pero no tengo comparables mexicanas. Y es que nosotros tenemos que utilizar información financiera que es pública. Y en México, pocas empresas son públicas. Entonces, la intención aquí es que precisamente este tipo de ajustes te vayan emparejando entre lo que tú tienes de empresas que son de lo extranjero y turismo. Y todo esto que se añade, y quise cerrar con este párrafo de la OECD, porque me parece que cierra esto y da pie a lo que voy a explicar después, pero sí nos indica las propias guías de la OECD que cuando una jurisdicción exija que una determinada información se conserve efectos de la comprobación de precios de transferencia, esta obligación debe encontrar el equilibrio entre la necesidad de información de la administración tributaria y la carga de cumplimiento que supone para los contribuyentes. Y creo que la tendencia, aquí en México al menos, está haciendo que la carga administrativa del contribuyente en relación a precios de transferencia se vuelva cada vez más pesada, más cara, y evidentemente requiere más recursos y no necesariamente se supone o se siente como un beneficio para el propio contribuyente. Entonces, quise poner este párrafo nada más de reflexión, porque creo que es un poco lo que nos está empezando a pasar en México y va a ir alineado, ahorita vamos a ir avanzando con lo que viene después. Tenemos también el artículo 76A. En el artículo 76A, ¿cuál fue el principal cambio? Cuando hablo del artículo 76A, para que todos estemos claros, es local file, master file, country by country report. El principal cambio, los dos cambios relevantes que vamos a ver acá, es se incorpora dentro de las obligaciones a los contribuyentes señalados en el 32A del Código Fiscal de la Federación y a los contribuyentes señalados en la fracción 6 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Yo, cuando tengo que hacer o presentar mi informe local o mi local file, para estar obligado, cuando hablo del 32A del segundo párrafo, son aquellos contribuyentes que están obligados a presentar el dictamen fiscal porque tienen ingresos superiores a 1.600 millones. Entonces, inmediatamente, para que lo tengan enredar, si yo tengo ingresos superiores a 1.600 millones en el ejercicio fiscal inmediato anterior, estoy obligado a dictamen fiscal, no opcional, sino estoy obligado a dictamen fiscal, esto automáticamente me va a detonar la obligación de presentar el local file y el master file. Segundo escenario, incorporación de la fracción 6. Hoy, como ya había mencionado, si eres un contribuyente que tienes ingresos superiores a 1.900 millones, pues hay que presentar local file. Si eres entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, local file. Si eres establecimiento permanente, hay que presentar local file. Lo importante es que el establecimiento permanente no tiene límite de ingreso para que lo tengan en el radar. Y se incorpora lo que yo creo que para los contribuyentes nacionales o que tienen partes relacionadas nacionales, se vuelve una carga bastante complicada que es que aquellas que son entidades que son partes relacionadas de una entidad obligada al dictamen fiscal, o sea, de una entidad dentro de los sujetos establecidos en el 32 al segundo párrafo, ahora esta entidad va a tener que presentar local file y master file. Bueno, si fuera un grupo multinacional, pero su local file se lo va a tener que presentar. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, yo tengo en México una entidad que está obligada al dictamen fiscal, soy parte relacionada de ella, con independencia de mis demás obligaciones, si estoy obligado o no, ahora voy a estar en esa situación. Y a manera de ejemplo, este es el escenario que les quiero mostrar. Tenemos a la entidad en el centro, que es una empresa manufacturera en México. Ella tiene sus 1.650 millones para efectos de demostrar que tiene una obligación de dictamen fiscal. Tiene operaciones con una holding, una INC, en este caso la pasamos en Estados Unidos, pero puede ser en Francia o donde sea. Pues ahí tiene otras tres, tiene otras cuatro empresas, que son estas, que son nacionales y que prácticamente le prestan algún tipo de servicio. Está la importadora, está una de distribución en México, hay diferentes servicios, lo pueden poner a arrendamiento, lo pueden poner servicios, digo, de personal si tiene el REPSEP, pero si no, el punto es que son empresas de soporte a la transacción principal, por la razón que sea. Entonces tenemos a la empresa A, como dije, pues antes vamos a hablar de qué era antes y después vamos a hablar de qué era ahora. Hasta ahorita, en México, esta empresa tenía operaciones en el extranjero, pasaba el ingreso, entonces ahí, por tener operaciones en el extranjero, tenía mi anexo 9, pasaba el ingreso, tanto del estudio, como del local file, entonces presentaba mi local file, mi master file, probablemente mis anexos del dictamen, o del T-SIF, etc. La empresa B, en este escenario, es una prestadora de servicios, bueno, las únicas que tienen transacciones en el extranjero son AIC, entonces, le presta servicios a la empresa A, tiene 20 millones, entonces, bueno, yo decía, ok, supero mis 13 millones, tengo una transacción, estoy obligada a mi estudio de precios de transferencia, no tengo transacciones con el extranjero, entonces no tengo que presentar mi anexo 9, y no tengo obligación de D-SIF, ni mucho menos, entonces, mi estudio. Mi empresa C, es una importadora, tiene transacciones con el extranjero, entonces, bueno, tengo que presentar mi anexo 9, tengo 100 millones, tengo que presentar mi estudio, pero no estoy obligada a nada más. Una distribuidora, que en este caso es la empresa D, a lo mejor sí tengo mis 300 millones, pero soy nacional, entonces, lo único que tengo que hacer es mi estudio de precios de transferencia. probablemente mis anexos del D-SIF, si las operas, o sea, y por la fracción quinta, ¿no? Pero, mis anexos del D-SIF y ya. Y una de 2 millones, porque no pasaba el ingreso, solo tiene operaciones nacionales, no estoy obligada al estudio, no estoy obligada a mi acción 9. Ahora, eh, ¿cómo cambia la foto, no? En este tipo de estructuras, o de grupos, multinacionales, porque, sí es multinacional, porque tiene, aquí, una holding, este, americana, para que lo consideren, a pesar de que la mayoría del grupo, eh, se encuentra, o que en este caso, hay varias empresas, en México, ¿cuál es nuestro escenario? La verdad es que, esta empresa, prácticamente se queda igual, ¿no? Ya de por sí tenía, no, todas las obligaciones. Pero, ¿qué pasa con el resto? Yo antes, tenía una empresa, de servicios B, que lo único que hacía, era mi estudio, y adivinen qué, hoy tengo que presentar estudio, hoy tengo que presentar anexo 9, hoy tengo que presentar local file, hoy tengo que presentar master file, y bueno, depende si las transacciones, son con esta parte relacionada, por 13 millones, pero bueno, suponemos, qué decir, anexo le decía, oye, mi empresa C era importadora, antes tenía que presentarme, anexo 9 en mi estudio, y ahora, digo, para no ser repetitiva, pero, tengo que presentar, ¿por qué tengo que presentar, el local file, master file? porque acuérdense que, la nueva regla, es, si eres parte relacionada, de una entidad, que dictamina, entonces, estás obligado, a presentar local file, qué implicaciones, o sea, qué diferencia hay, entre presentar el local file, y el estudio, y todo esto, pues al final, la primera, es que el estudio, es bajo requerimiento, únicamente, se da a las autoridades, bajo requerimiento, el local file, si es un documento, que tú, tienes que presentar, ante la autoridad, entonces, cambio número uno, pues ya hoy, van a tener, una redacción similar, al estudio de procesos de transferencia, que es el local file, o el informe local, o la informativa local, la informativa local, es, muy similar, a tu estudio de procesos de transferencia, le vamos a decir las funciones, le vamos a decir las rangos, le vamos a decir transacciones, le vamos a pasar información financiera, contratos, es un listado de información, que nos pide la autoridad, que es muy similar, al estudio de procesos de transferencia, y que ahora, tienes que dar, a la autoridad, entonces, creo que es una, de las principales implicaciones, que hoy, y la autoridad va a tener, como tu información, y creo que el sentido, si le trato de encontrar sentido a esto, es, que la autoridad, de algún modo, quiere tener, a la mano, la información de todo el grupo, a la par, claramente, el más afectado, es una empresa chiquilla, de dos millones, o, pongan el número que quieran, abajo de tres millones, que no tenía que presentar nada, o tiene que presentar, bueno, ya salió la regla de la excepción, entonces, se preguntó que la Nexo 9, no, pero si va a tener que presentar, su local file, y se va a tener que presentar, probablemente, un ISIF, en este caso, no, porque no vas a superar, los tres millones, pero, vas a tener que presentar documentación, cuando antes no tenías que preocupar, si esto lo alineo, al párrafo que yo les comentaba, de la OSD, claramente, además de que cambie el contenido de los estudios, la carga al contribuyente, de lo que tiene que ser, de precios de transferencia, para este tipo de grupos, se vuelve, completamente desproporcional, a lo que venían haciendo en el pasado, entonces, es importante que, si alguno de ustedes, se encuentran en alguno de estos supuestos, pues ustedes se vayan, viendo, haciendo el examen de conciencia, para presentar esto, porque acuérdense que el local file, se presenta el 15 de noche, master file, se puede hacer uno por el grupo, lo presenta una entidad, mencionando todas las que cubre, y ya cubrimos con esa, con esa obligación, hasta ahí, me quedo del 76A, digo, si tienen preguntas, con gusto, no se lo hagan después, ahora voy a pasar a cambios, que son más formales, otra vez, hoy vengo, pero ahora voy al artículo 179, como les mencioné al principio, es otro de los artículos, que nos rigen precios de transferencia, y el artículo 180, uno de los cambios que hace, antes hablaba solo de, las empresas multinacionales, y le añaden, y de las operaciones celebradas, entre partes relacionadas, título 2 y título 4 de la ley, que esto implica personas físicas, entonces todas aquellas personas físicas, con actividad empresarial, que tengan operaciones con partes relacionadas, y que las tengan que documentar, caen, o tienen que ya, seguir los principios del 79, que cambia, o que modificaciones relevantes hay, digo, hay varias, pero seguimos con el cambio, de que se incorpora, el tema de márgenes de operación, uno de los principales cambios, que nos hacen, para aquellos que practicamos precios, y que probablemente, ustedes van a identificar, dentro, de sus estudios de transferencia, es que, si se fijaran antes, la mayoría de los que practicábamos precios, cuando hacíamos una búsqueda de comparables, y te decíamos, oye, estás en rango, que muchas veces, ¿qué es eso? Cuando, ya tuve los datos de tus comparables, ya saqué sus márgenes, ya hice un rango, y te, antes utilizamos el promedio, casi de tres años, ¿por qué? Porque puede ser que una copa, ya tengo un mal año, tengo un resultado atípico, entonces, cuando yo utilizo el promedio, de tres años, de algún modo, normalizas esta situación, y asumes que no todos los negocios, tienen un ciclo de negocio, de un año, ¿no? O sea, que, que pueden haber situaciones, que modifiquen, las condiciones del mercado. Ahora, uno de los cambios principales, en esto es que antes, si hacíamos los tres años, ahora por ley, únicamente podemos utilizar, un año contra un año, de las compañías comparables, contra la del contribuyente, quiere decir que, si un año es bueno para la industria, se espera más rentabilidad, si un año es malo para la industria, se espera menos rentabilidad, y a lo mejor tú, tienes un margen establecido fijo. Puede caer, en situaciones así, o que una de las compañías comparables, que se ha utilizado siempre, en un año, tiene resultados atípicos, que pueda representar, exigir una mayor rentabilidad, cuando, en realidad, tus condiciones de mercado, no, no, no la exigían. Da oportunidad, y claramente habla, de que si una entidad, tiene un ciclo de negocio, mayor a un año, hay que demostrarlo, pero se puede utilizar, un ciclo mayor a un año, para las empresas comparables. Entonces, es uno de los cambios, que van a ver, y lo comento, porque a lo mejor, si ustedes comparan, oye, mi estudio del año pasado, contra este, el rango es como diferente, como raro. ¿Qué pasó? Una de las cosas, que pudo haber pasado, es esto, que cambiamos de tres años, a un año para algo comparable. El uso del rango intercuartil, pues se hace, este, obligatorio, si bien ya existía, dentro del reglamento, ahora, ahora está dentro de la ley, pero, prácticamente, digo, ¿qué afecta? Yo creo que afecta, análisis de commodities, análisis que siempre vas, trabajando con mínimos y máximos, pero de algún modo, pues si no, habrá que justificar, si se puede utilizar, otro tipo, de operación. Y bueno, esto es, en cuanto a los cambios, de, eh, la legislación. ¿Qué otros temas, o qué otras cosas, mencionan precios de transferencia, y qué es lo que vamos a estar viendo, a futuro? Me parece que no, no es nuevo, creo que, sin que sea un concepto, concepto de ley, cuando hablamos de precios de transferencia, de razón de negocio, a mí me costaba mucho, como decir, ¿cómo es el, el concepto fiscal, no? Porque al final, pues tiene que existir una razón, para que tengas tus operaciones, en precios de transferencia, si no, pues no estás actuando, como terceros independientes, lo harían, en, en situaciones similares, y por consecuencia, eh, pues, no estarían tus transacciones, a valores de mercado, no tendrás una deducción, y, y simplemente, no sería razonable la, pero cuando vas uniendo todos los, todos los hilos, eh, nosotros sabemos hoy, que razón de negocio, cuando hablamos de renautación de negocio, para el SAT, y bueno, para efectos de la ley, del código fiscal, hablamos que, eh, tiene que haber algo, que te genere un beneficio, fisc, este, un beneficio económico, que tiene que ser superior, al beneficio fiscal, correspondiente, eh, a las acciones, operaciones, o transacciones realizadas, es decir, hay que tener un beneficio económico, razonablemente esperado, y, aquello que carezca, de razón de negocio, es, aquello que se espera, que el beneficio fiscal, o que las acciones, sean detonadas, por un, eh, alcance fiscal, más que por un, un alcance económico, eso es por el lado, de razón de negocio, como concepto, pero, en precios de transferencia, lo vamos a, vamos a ver, que nos menciona, dos, incorporaciones, está el artículo 24, donde estamos hablando de reestructuras, de enajenación de acciones, costo fiscal, etcétera, generalmente, saben que si, eh, que el costo fiscal, si está dictaminado, puedes, este, puede considerar, si puedes hacer contra utilidad, el, el pago del impuesto, en este caso, pero, si nos hace mención ya, que en caso de que la autoridad fiscal, en facultades de comprobación, detecte que, cualquier reestructura, carece de razón de negocios, va a quedar, sin efecto, de la autorización, vas a tener que pagar el impuesto, vas a tener que, hacer los, los diferentes ajustes, y algo que, no va a ser, con el concepto de relación de negocio, pero, que, de algún modo, conceptualmente similar, en el 42B, del código fiscal, también, algo que ya pasaba, pero que ahora, está la facultad, eh, también nos menciona, que la autoridad, en el ejercicio, de sus facultades de comprobación, puede determinar, la simulación, de actos jurídicos, exclusivamente, para efectos fiscales, esto que quiere decir, o que implicaciones, tiene claramente, para, para que la autoridad fiscal, y si lo dice el artículo, para que la autoridad fiscal, pueda, hacer esta simulación, de actos jurídicos, eh, tienen que dar las causas, las razones, y ellos ser los que demuestren, que tú estás simulando un acto, cuando hablan de simulación, un acto es una recaracterización, de transacción, quiere decir, que, eh, para efectos, del, de, de la autoridad, o para, para la autoridad, una transacción, que tú dijiste, que era servicios, en realidad, era otra cosa, este, o que estuviste simulando, un acto jurídico, para obtener un beneficio, de tal cosa, y ellos pueden, eh, ya tienen la facultad, de, determinar, que se simulan, que hay actos jurídicos simulados, y por tanto, pues bueno, dar todos los efectos fiscales, también este artículo aclara, que esto es para efectos fiscales, y, y bueno, no habla de, de otro tipo de, de penalizaciones, fuera de lo fiscal. Otra de las cosas, que vamos a empezar a ver, para aquellos que tengan, auditorías de precios de transferencia, que es, el tema de las comparables secretas, suena como muy, este, muy, muy, escondido, pero en realidad, lo que quiere decir es, que, la autoridad va a poder dar acceso, al contribuyente, que se encuentra bajo revisión, de, respecto a información cualitativa, con, eh, cuantitativa de comparables, que pudiera tener, de terceros independientes, quiere decir, de otros contribuyentes, mexicanos, entonces, lo que va a poder, o lo que es las comparables secretas, es, y el SAT como que dice, oye, yo tengo, mi base de contribuyentes, México, que nadie tiene acceso, más que yo, eh, yo te voy a poder decir, más o menos, cómo está tu industria, o sea, los márgenes que a mí me dan tu industria, claramente, para que esto pase, uno, tienes que estar en proceso de fiscalización, solo puede hacerse presencial, o sea, hay toda una serie de reglas, que también se establecen ahí, tiene que ser presencial, tienen que estar dos personas de la empresa, tienen que firmar, eh, o sea, tienen que firmar temas de acuerdos, de confidencialidad, se tiene que, eh, tiene que estar, vaya, hay, hay varias, hay varias cosas que tienen que ser, pero hoy la autoridad, y lo que quiero decir es, tiene esa posibilidad, y creo que de fondo, más allá de, te pueden enseñar o no esa información, es que, la autoridad, lo que pretende, y un poco nos va dando la clave, que, que luego, que es lo que está, viendo, ¿no? Es, oye, en tu mercado ganan 10, ¿por qué ganas 2 en México? Oye, tus precios de transferencia están bien, pero pues eso no lo están ganando, o sea, pero realmente, no estás actuando de mercado, porque, aquí las comparables, dicen, las comparables internas, o otros contribuyentes similares a ti en México, están en esta situación, entonces, creo que eso es lo que pretende el SAT, con estas comparables secretas, que de algún modo es meramente informativo, porque, no te puede, en ningún momento, fiscalizar, o tributar, eh, en función del resultado que lo obtenga de esto, pero, si tienen, el propósito, o sea, y aparte habla de la ley, tienen únicamente como propósito, que el, que tu contribuyente digas, ah, bueno, si estoy mal, este, entonces, es corrigir tu situación fiscal, desvirtuar, hechos y omisiones, o que, eh, para que se impugna la resolución de, de un crédito fiscal, entonces, creo que son herramientas que va a tener la autoridad, para poder, en todo caso, en caso de una fiscalización en materia de proceso de transferencia, tener más argumentos, eh, al momento de emitir, eh, una resolución, o una oficia de observaciones para, de acuerdo a la, eh, a lo obtenido. Y, eh, acercándome al último tema, otra de las cosas que quería, eh, mencionar, o que quería traer a la mesa, es el tema del plan maestro de fiscalización 2023, de la, de Hacienda, digo, lo publicaron, eso es una información pública, no es, no estoy diciendo nada, este, no hay como tal, algo en materia de precios de transferencia, directo, creo que habla de las industrias que van a estar afectadas, creo que habla de muchas cosas, pero una de las cosas que habla de fiscalización es el tema de, de tasas efectivas, que es un tema de riesgo impositivo. eh, seguramente muchos ya tienen conocimiento que son las tasas efectivas, no son un tema meramente de precios de transferencia, pero las tasas efectivas, lo que nos está diciendo es, el SAT está publicando, y lo pueden ver, y lo pueden ver, ya, ya está la información hasta 2021, puedes, puedes revisar, por industria, de acuerdo a cada una de las industrias, el SAT hizo este cálculo, oye, el ISR causado de los contribuyentes contra sus ingresos acumulables, y de ahí, obtuvo más o menos unos rangos, bueno, de hecho, obtuvo una tasa, eh, que le dice la tasa efectiva, y entonces, tu contribuyente mexicano, lo que se esperaría, con esta información que ahora está, que ahora puedes tener acceso, es decir, ok, eh, la tasa efectiva de la industria automotriz es 8, yo estoy en 15, ¿qué quiere decir? Que el contribuyente que tenga una tasa efectiva por encima de la de referencia, tiene menos riesgo de una auditoría, porque este simplemente, la tasa efectiva, su objetivo es, eh, hablar de un tema de riesgo de fiscalización, entonces, tienes menos riesgo, y si la industria estaba en 8, y yo estoy en 4, entonces, tengo una, un mayor riesgo, de, hacer auditados, o sea, prácticamente, el SAT está dando un termómetro, al contribuyente, para que, se determine si está en mayor o menos riesgo de ser auditados, claramente, lo estoy diciendo en palabras muy simples, pero eso tiene muchas implicaciones, eh, y más allá, de, de ser auditados o no, creo que puede ser un termómetro para ver, como compañía, y digo, y más allá de corregirse, porque obviamente, la expectativa del SAT es la autocorrección, cosa que, pues, pueden existir, muchos motivos, del por qué tú no estás, en la tasa, que está ahí, y que no tiene nada que ver con preso de transferencia, o que sí, tienen razón en este negocio, pero, eh, es uno de los puntos que ver, y ahora, ¿por qué saco, o por qué traje este tema, a la luz? Porque, una tasa, efectiva, estamos hablando de cosas distintas, pero para que lo vayan uniendo, eh, tenemos una tasa efectiva, que saca el SAT, que es un ICR causado, contra un ingreso, y me va a dar X margen, oye, ¿qué pasa, si, soy una empresa, la voy a facilitar el ejemplo, soy una empresa que estoy al 100% del ingreso con mis partes relacionadas, eh, o la deducción, o la compra, y etcétera, y, mi estudio de preso de transferencia ya me dijo, que mi margen operativo está súper bien, que yo estoy dentro del margen, y que yo compro, y resulta, que cuando te vas hasta los últimos, porque acuérdense, que en precio de transferencia nos quedamos a nivel de utilidad de operación, y resulta que cuando vas a tus últimos renglones, y sacas un ejercicio de tasa efectiva, tu tasa efectiva resulta ser menor, a, lo que, el SAT esperaría, ¿no? Voy a decir, esperaría con esta publicación, en cómo está tu industria, y entonces, bueno, no me dijeron en precios que estoy bien, entonces, ¿cómo llegué a esta tasa, y cómo es que mi mercado está? Entonces, son el tipo de cuestionamientos, que, por eso empezamos a hilar precios de transferencia, en este sentido, porque tienen que ustedes intentar identificar, uno, si de fondo sí traen un precio, un tema de precios de transferencia, dos, ¿qué puede orillar, o qué puede llevar de tener, X resultado operativo, a no? Y, y muy importante tener en cuenta, que cuando hablamos de los márgenes de precios de transferencia, las comparables de precios de transferencia, hemos hecho ejercicios numéricos, y la realidad, es que no, hay, eh, relación o correlación, que me pueda llevar a los márgenes que pide el SAT, en la industria. Entonces, es difícil de ver, pero lo quise traer a, a la tema, porque, de algún modo, si ustedes, son una empresa que creen, que pueden estar en riesgo de fiscalización, que son grandes contribuyentes, y que pueden tener un tema de tasa efectiva, revisar las políticas de precios de transferencia, es importante, porque aunque tu documentación haya dicho, o esté a valores de mercado, hay que identificar, por qué, esto no se, no se, eh, sustituye, o no se traslada, más bien dicho, al margen que, esperaría el SAT, que, que tampoco creo que es, es regla. Eh, puntos a considerar, como lo dije, eh, los márgenes para esto, no son márgenes de precios de transferencia, entonces, puedes tener, que no se correspondan los resultados, el SAT obtuvo la información de grandes contribuyentes, y tú puedes estar en otra área, tampoco ha dicho que solo lo va a usar para grandes contribuyentes, es importante decirlo, entonces, eh, esperamos que algún día, incluso puedan querer, a un contribuyente medio, eh, revisarlo versus, eh, estas, esas, esas referencias, todo lo que nosotros usamos como, eh, empresas comparables, eh, generalmente son de Estados Unidos, o de otras partes del mundo, entonces, este, no vamos a tener un comparable perfecto en cuanto a mercado, eh, lo que obtiene, o lo que considera el margen de utilidad del SAT, tiene partidas como deducibles, no deducibles, y, y sigue leyes fiscales, mientras que precios de transferencia, solo efectos contables, incluso por ley, nosotros tenemos que, que considerar normas de información financiera en México, y, eh, el contribuyente, al final, eh, es el que tiene que demostrar o soportar el margen de utilidad que, eh, obtuvo, este, en este tema de las tasas efectivas. Entonces, bueno, hasta aquí, de repente hablo un poco rápido, pero me gusta de lo que hablo, entonces, hasta aquí es como el gran resumen de lo que pasa en México en materia de precios de transferencia, ahorita para 2003, a resumen práctico, digo, creo que hay discusiones técnicas de Pilar 2, de Pilar 1, o sea, hay, hay varias cosas que se mueven en materia de precios de transferencia, pero al tema práctico, y lo que nos aplica hoy, como, como empresas para, oye, ¿qué tengo que, para qué hacer? Es esto. Dejo esta diapositiva solo para, ahora sí que para conocimiento general, en 2022, en 2022, una de las preguntas del apartado 15 es si tienes activos difíciles de valorar y tiene que ver con los efectos que los intangibles pueden tener en el tema de las valoraciones de transferencia. Y otra parte que me parece relevante que también se incorpora y para que ustedes tengan el ojo, ¿por qué? Porque son de las transacciones que ahora a través de estas interpretaciones se van a analizar o van a hacerte una auditoría, es el tema de transacciones financieras. Las transacciones financieras es mucho más amplio y mucho más claro en lo que se esperaría o lo que espera, se espera en las guías de un análisis de precios de transferencia en temas de transacciones financieras, las condiciones y preconciones que se tienen que considerar. Y por tanto, simplemente para que ustedes tengan conocimiento de que hoy, siempre hay la discusión de qué guías son las que deberían utilizarse cuando me fiscalizan, pero bueno, hoy son las nuevas guías las que van a marcar o las que marcan hasta hoy la pauta. Hasta aquí, bueno, es mi presentación porque creo que dejé un par de minutos, los diez minutos que tenía para tema de preguntas. Entonces, con todo gusto, Miguel, si me apoyas. Claro, quien tenga preguntas en el chat, adelante. Y si no me queda claro, pues lo revisamos. Seguro que justo este es el objetivo de darles más elementos y en caso de que hubiera alguna pregunta que requiera un análisis más profundo, con mucho gusto lo atendremos. Majo, muchas gracias por la plática. Creo que fue muy nutrida y sin duda de mucho interés. Hay una pregunta de Rob Llanes que dice, ¿cuáles son las diferencias entre el transfer pricing 2023 en comparación con los años anteriores? Creo que lo exponías, pero si nos compartes un... Si a mí me dices en cuanto a resumen, uno, las obligaciones para las entidades nacionales, creo que si tienes partes relacionadas domésticas tienes que ver a que estás obligado, no asumir que no tienes obligaciones como en otros años o que no tienen las mismas obligaciones. En cuanto a documentación, yo diría que los que más van a afectar a tus conclusiones es el hecho de que las comparables sean de un año o de un ejercicio fiscal. Sus ciclos de negocio ya no son de tres. El tema a lo mejor de incorporar o tener más incorporaciones en temas de análisis funcional. El tema de la aplicación de ajustes. Pero en el contenido creo que lo más relevante o lo que puede afectar más es este sentido de los márgenes. Y bueno, yo de obligaciones, pues que no se les olvide que ahora todos tenemos que presentar anexo 9. Probablemente muchos no están acostumbrados porque antes era solo para extranjeros. Anexo 9 ahora también es para nacionales. Entonces, incluso si tu grupo solo tiene operaciones nacionales, pues es el momento. Que digo, no creo que sea el caso en la cámara, pero bueno, y creo que estos son como los cambios más relevantes. Perfecto, gracias. Viene otra más, también de Rob, que dice, ¿qué cambios hay respecto a, con respecto al costo de producción para empresas manufactureras? En materia de precios de transferencias, yo creería, bueno, a costo de producción, la verdad es que a menos de que tengas un tema de reestructura y de control de precios de costo de materia prima con tu parte relacionada, eso es lo que podría afectar a que voy a que si tú hoy eres un tipo de manufacturera que tiene un riesgo limitado, que quieren controlar la materia prima, que tienes toda esta parte, lo que sí pudiera llegar a afectar es al momento de que incorporen o que se incremente algún tipo de costo de materia prima para tu costo de producción. Inmediatamente, obviamente, te incrementa el costo, pero cuando tú tienes un margen controlado, pega directamente al margen, o a tu margen de rentabilidad, lo que te pudiera llevar a que esto se descontrole y esto de algún modo te saque fuera de los rangos de precios de transferencia. Claro, y bueno, yo ahí agregaría, Majo, aunque no propiamente es materia de precios, pero que a veces es un paralelo, dos cosas, ¿no? Que típicamente esto se deja hasta el final del ejercicio, el ajustarse entre intercompañías, por ahí se mandan facturas que ajusten a veces precios de venta o compra, dependiendo de quién sea el compra o el vendedor, y que en paralelo habrá que también considerar una materia diferente, que es cuestiones de comercio exterior, porque si estamos hablando de una compra de importación, probablemente ahí estaremos en un riesgo de subvaluación, y o de que pagaste más en el caso de que hubiera sido el importador, en el que se vio una compra por arriba de márgenes, ¿no? Entonces, pues eso también representaría en el segundo escenario, pues una probable devolución de impuestos por importaciones. De acuerdo, y sumo el tema de comercio que está dentro del plan de fiscalización. Totalmente. Entonces, creo que sumo. De acuerdo. Majo, viene otra más. ¿Puedes explicar, por favor, los ingresos referencias de 13 millones o 3 millones es entre partes relacionadas, o es ingresos generales? Esa es una buena pregunta, porque siempre hay mucha confusión. Es ingreso general. O sea, literal, tú tomas, para hacerlo práctico, tu declaración anual del ejercicio anterior, y si con ingresos acumulables, son 13 millones o 3 millones, dependiendo de tu giro, ya es, ya estás obligado al estudio. En México, en particular, no tenemos temas que sean por montos, de intercompañía, obligaciones que sean por montos, excepto la fracción 5, excepción ISIF, pero bueno, no es precio de transferencia, que de ahí son 100 millones de pesos, si te supresemos 100 millones de presas, no estás, no estás obligado a presentar ISIF. Pero aquí, si tomamos ingresos acumulables, sea lo que se, puede llegar al absurdo, para poner el extremo, de que a lo mejor yo tengo mis ingresos comerciales, con un tercero, por 13 millones, para cerrarlo, o por 14 millones, y mi transacción intercompañía, son 200 mil pesos. Claro. Y, en principio, por esos 200 mil, tú tendrías que estar haciendo un ESL. De acuerdo. Aunque, aunque tu operación general, sea la mayoría con terceros. Entonces, es muy importante precisarlo, estamos hablando de ingresos acumulables, del ejercicio inmediato anterior, ¿cierto? Correcto. Bien. En este caso, si estamos haciendo el 2022, revisa tu declaración 2021, y checa los ingresos acumulables. Perfecto. Muchas gracias, Maju. Otra pregunta más, me parece también muy interesante. Es de Rosa Arroyo. Dice, ¿qué podemos hacer, si no se puede presentar el local file en tiempo? ¿Se puede presentar extemporáneamente, y o qué implicaciones tendría? La respuesta es sí. O sea, la no presentación del local file, tiene implicaciones más, como por ejemplo, no puedes tener contratación con gobierno, te pueden incluso llegar a cancelar, temas de padrón de importación, eso son multas que van de 170 mil a 250 mil pesos. Entonces, hasta hoy, mi experiencia, bueno, como cualquier declaración en México, tú puedes hacer tu presentación espontánea, puedes, si bien ya no cumpliste con la fecha, sí pueden llegar a multarte por no haber cumplido con la fecha, pero todos los demás efectos no se tienen porque ya hiciste la presentación. Entonces, si tú estabas obligado a presentar, presenta. Siempre, siempre la recomendación es presenta, aunque sea tarde, ya sé que hay esta inquietud de, oye, pero se van a dar cuenta que estaba obligado, casi casi, ni se habían dado cuenta, y ahora lo voy a anunciar. Digo, depende cuánto es el tiempo, pero creo que te ahorras de los efectos, si tu peor escenario es que el salte en multe, particularmente nunca he visto la omisión de la multa por esto, por una presentación tardía, más bien dicho por omisión o por otras cosas, pero por una presentación tardía. Entonces, yo, yo soy de la idea de que, aunque sea extemporáneo, pero presentes. Perfecto. Y en la fecha que tengas que presentar, ¿no? Si ya no fue el 31 de diciembre, lo antes posible. De acuerdo. Octaviano pregunta, ¿podrías repetir el tema del cálculo comparable, para ver si es correcto tu margen? Hablando en rangos cuartiles, intercuartiles. O sea, lo que nosotros hacemos como práctica de precios de transferencia, y un poco para que tengan la idea, a ver si, a ver si contesto con esta pregunta. Para determinar que algo es comparable, o que estamos hablando de transacciones comparables, nosotros buscamos en bases de datos, empresas que tengan a la transacción analizada actividades similares. Entonces, cada una de las empresas comparables, pues va a tener unos financieros que me van a dar, voy a hablar margen de operación, que es utilidad entre ventas. Entonces, me va a dar cada empresa un margen de operación. Estas empresas comparables, ¿cómo las obtengo? Pues bueno, ahí va a ser de datos especializadas, que por eso tenemos los especialistas, pero código SIGS, industria, etcétera, de información que sea pública disponible. Esto es importante, porque si no es pública, aunque yo te pueda decir, oye, ¿qué crees? En mi despacho tengo otra empresa, que se dedica lo mismo a lo tuyo. Déjame ver más o menos cómo andan sus márgenes. Pues no es algo que yo pueda compartir, bueno, obviamente por confidencialidad con nadie, pero suponiendo que esto no fuera confidencial para nosotros, no es algo que todo mundo tengamos el mismo acceso. La idea de precios de transferencia es que si yo te voy a comparar con algo, vamos a tener todos el mismo acceso a la información. Entonces, ya una vez que deseleccioné mis comparables con mi base de datos, de acuerdo a mi industria, me acuerdo a la operación, no es lo mismo intereses que regalías, que compra, que venta, que distribución, que manufactura. Ya que seleccioné, cada obtengo el margen de cada una de esas comparables, yo obtengo un rango intercuartil. ¿Qué pasaba con la función de antes y ahora? Pues cada uno de los márgenes de un año, a lo mejor una comparable tiene, dos, un año, cinco y cuatro, y el promedio me daba tres. Digo, estoy inventando el promedio, no sé, tan buena matemática. Hoy voy a tener dos, pero resulta que otro año voy a tener cuatro, y eso puede ir afectando. Cuando lo veo conforme a las comparables en un solo año, puede ir afectando que el rango no se mueva. Por eso siempre la recomendación de empresas es que estés a valores cerca de la mediana. ¿Qué es la mediana? Una medida de tendencia central, el número de en medio. ¿Por qué? Porque si todo se mueve, pues difícilmente vas a, se va a mover mucho el número de en medio, por si tienes X número de observaciones. Pero bueno, ese es como nosotros obtenemos los rangos, y ese es como nosotros, ya que tengo este rango, digo, ok, yo compañía, gané un 7% de margen operativo, y el rango que me dio de las comparables que yo seleccioné va de 4 a 8. Entonces, yo mientras esté dentro del rango, puedo decir que estoy en cumplimiento. Gracias. Hay un par, y ya creo que con esto podríamos cerrar. Una creo que, creo que, este, también muy válida, dice otra pregunta, ¿los ingresos de referencia 2022 obliga al estudio y declaración informativa múltiple para mayo 2024? ¿Qué año vivo? Sí. Sí. Y yo, ¿por qué para obligación 2023? Correcto. Si yo hoy en 2022, o sea, yo ahorita en marzo me estoy dando cuenta que mis ingresos van a superar, este, me paso y digo, ok, ya cuando vaya a presentar mi anual 2023, en ese momento presento mi declaración informativa en mayo, etcétera. De acuerdo. Y una rapidísima, Majo, perdón, porque me lo brinqué, dice, ¿qué hay respecto al efecto del IFRS 16, los leasings, en el estudio de precios de transferencia? Creo que más bien es el análisis de estados financieros. Creo que los aíslas, ¿no? Para efectos de determinar márgenes. Correcto. Bueno, depende, pero en principio sí los aíslo, pero también va a depender porque es un tema más de activo, pero mientras yo siga normas de información financiera y estas normas, tengo, acuérdate que yo tengo que utilizar la información de utilidad operativa. Ya sé que no existe ya la utilidad operativa per se, este, la concepción de, pero sí sabemos cómo más es la estructura. Entonces, si, si algún, si alguna compañía lo suma como gasto, si alguna lo pone abajo, si alguna, o sea, si está como activo, como que es realmente deterioro o, o todos los efectos, este, depende de, de dónde se tenga que establecer, eh, financieramente, juega uno para precios de transferencia. Ok, de acuerdo. Y Luna, no hay más preguntas, de cualquier manera estaremos, María José y un servidor, atentos a cualquier duda o comentario que salía derivado de este webinar. Muchas gracias, te dejamos la palabra. Gracias, María José. Y muchísimas gracias, María José, por la plática, fue de mucho interés. Gracias a ti, Miguel y a Dulce también. Y, y pues, les recuerdo, este, que la, la sesión ha sido grabada y que la vamos a, a difundir en nuestro canal de YouTube. Y, pues, sí, aquí tienen este, la, el correo electrónico de, de María José, por si, si tienen alguna, otra pregunta. Y, y ya, creo que. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por atender, por escuchar y cualquier duda, por supuesto, este, estamos a su disposición, ya sea Miguel o yo. Y, y con todo gusto y muchas gracias, Ilona, por invitarnos y, pues, por organizar. Gracias a ustedes por su confianza. Gracias. En nombre del Comité Fiscal de la Cámara Francesa Capítulo Bajío, les agradecemos a todos y nos reiteramos solos. Gracias. Gracias.